hola me llamo samuel solís y voy a enseñar diferentes formas de instalar drupal bueno soy desarrollador desde hace más de ocho años en concreto de drupal y miembro de la asociación española de drupal desde hace más de seis actual secretario además de dicha asociación y bueno en general un entusiasta del software libre y del desarrollo bien para instalar un sistema pues tienes que hacer principalmente un sistema como este dos cosas en primer lugar tener el código en algún lugar por último realizar la instalación no lo que es portar a la base de datos todos los todas las bases todas las tablas necesarias bien vamos a probar tres formas diferentes de descargar el código desde drupal org usando drash que es una herramienta de drupal shell o usando composer como gestor de como gestor de dependencias en primer lugar para descargarla de drupal org vamos a drupal.org barra download o a drupal.org y en try pinchamos en download pinchamos en descargar drupal.zip y lo descomprimimos en nuestra carpeta donde tengamos el servidor vale esa es una de ellas la segunda es utilizando drash bueno drash es una herramienta podéis buscar sobre ella y mirar la instalación es bastante sencilla desde el terminal podemos ejecutar drash dl drupal antes de nada voy a ejecutar solo drash para que veáis estos son los comandos disponibles de drash si ejecutamos drash dl drupal nos bajará la última versión no lo voy a hacer porque vamos a descargarnos el código en este ejemplo con la tercera opción que es utilizando composer composer es un gestor de dependencias que nos va a crear un proyecto con las dependencias tanto de drupal que van a ser unas librerías externas y una estructura de proyecto ya mucho más profesional más sencilla para gestionar las dependencias externas de nuestro site el comando es drupal create project va a buscar en drupal composer el proyecto drupal project va a instalar la versión 8 la última desarrollo lo va a mover en lo va a meter en el directorio drupal 8 punto local con una estabilidad mínima y sin interacción es decir no preguntes nada simplemente hazlo esa página del proyecto de drupal project es esta de aquí vale github.com barra drupal composer barra drupal project aquí vemos cómo se ejecuta la instalación podéis leerlo si queréis está todo en inglés pero es el idioma del desarrollo sabéis que no nos queda otra y aquí tenéis toda la toda la descripción bueno como veis esto va va descargando todo creo que no va a tardar mucho ya está casi terminando listo vale ya no hemos descargado todo el código con esto que tenemos pues tenemos drupal 8 punto local que es el directorio donde hemos instalado y aquí está ya todos los elementos de drupal por lo tanto si ahora nosotros vamos a drupal 8 punto local aquí lo tengo nos va a ejecutar el instalador y con eso pasamos a la siguiente parte del vídeo como instalarlo ya que tenemos el código podemos instalarlo de dos formas de dos formas diferentes una que no vamos a hacer es también utilizando drash el comando es muy sencillo drupal si de drash si perdón de drash site install y luego una serie de parámetros si quieres ver qué significan los parámetros ponéis drupal drash si menos menos help te va a decir qué opciones hay vale entonces el comando quedará de una forma similar a esta vale que no lo vamos a ejecutar vamos a ejecutar la otra instalación porque en esta no hay nada que ver drash site install profile en standard menos menos db guión url igual mysql y luego aquí una esta que sería user dos puntos pass usuario dos puntos contraseña arroba donde está tu base de datos normalmente localhost barra nombre de la base de datos tan fácil como eso si lo ejecutamos no instalaría directamente el drupal y por último la instalación normal que es siguiendo estos pasos podemos elegir el idioma yo voy a elegir inglés porque tarda menos principalmente porque se ahorra descargar las actualizaciones pinchamos en continuar vamos ahora a elegir qué perfil de instalación vamos a poner estándar o no mejor si queréis vamos a poner demo vale porque es demo es uno experimental pero es simplemente un entorno para probar cosas o mínimas lo que queráis en realidad podéis seleccionar cualquiera seleccionamos estándar que es normal el estándar está listo para desarrollar vale vale hay veces que nos da problemas de este estilo nos dice que no hay una carpeta para la configuración entonces la creamos config y luego nos dirá que no tenemos permisos suficientes pero vamos a probar de nuevo ah pues sí pues ya está le decimos el nombre de la base de datos que no recuerdo cual tengo puesta que es obvio que no era muy difícil le decimos cuál es el nombre de la base de datos cuál es la contraseña si queremos opciones adicionales pinchamos en guardar y continuar vale y ahora bueno pues veremos esta barrita a correr durante un tiempo bueno pues ya hemos casi acabado de instalar el sitio las ventajas del vídeo es que os habéis ahorrado la espera que he tenido que tener yo una vez que termina esta instalación una vez que el porcentaje llega al 100% nos va a pedir una serie de configuración básica referente al nuevo sitio que estamos instalando la vamos a poner vamos a guardar un formulario y listo vamos a poner Drupal 8 de test este es el email del sitio con el que vamos a identificar el sitio usuario de la cuenta de administrador y con sus respectivas contraseñas no pongáis la que estoy poniendo yo que está muy claro que no es segura pero este sitio va a eliminarse más pronto que tarde así que no pasa nada cuál es el país por defecto no, Estonia no vale, aquí está España ahora por defecto aquí está Madrid bueno, importante el tema de actualizaciones esto significa que Drupal bueno, Drupal va a hacer si haces el check aquí va a chequear si hay actualizaciones disponibles tanto del core como de los diferentes módulos si lo chequeas y este email es que cuando encuentra actualizaciones os manda un email lo normal es que lo tengáis activado dependiendo bueno, el entorno de producción igual no para que no haga ese tipo de checking y si lo haga en entornos de desarrollo pero bueno, en general es bueno que en algún sitio lo tengas si no, bueno que estés pendiente de las actualizaciones sobre todo de core de seguridad y de las alertas una vez que le damos a guardar y continuar vamos a tener acceso al sitio en unos instantes listo como veis estamos ya con un Drupal recién instalado con nuestro sitio y logueados como administradores eso es todo si queréis saber más cosas sobre Drupal solo tenéis que seguir este enlace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!